Esta semana en Cinerama 35, Cine Internacional, Eduardo Paralizaba nos platica de los Coming of Age y Chick Flicks. Saori Cruz nos trae Blow Up de Michelangelo Antonioni. Abril y Antonio repasan la trayectoria multifacética de Tilda Swinton. En Sala 21 platicaremos de películas favoritas internacionales. Y Alex nos recomienda Cold War. Estreno sábado 20.30 horas. Legado UCAR. Estudio en la Duda. Acción en la Fuerza.